Carmen Edilson Viva Sanguino está a la espera desde el 30 de julio de una remisión a tercer nivel, mientras que las heridas recibidas en su mano derecha siguen complicándose. Ya la atención recibida en el hospital Emiro Quintero Cañizares llegó a su punto y el padecimiento ahora se da por la espera de ser trasladado. Y yo oí la fecha y todavía no lo han remitido a un hospital de alto nivel. Él es usuario de la empresa Salud Vida, de la cual miramos que podemos decir que es la negligencia, así son todas las empresas prestadoras de salud. Y hoy le exigimos a la gerente y a los encargados de la salud en Salud Vida ayudarnos a resolver lo más pronto posible esta situación que este campesino trabajador de la tierra casi tiene una mano perdida y está preocupado pues lamentable que un campesino tenga que llorar porque va a perder un miembro de su cuerpo. Este sería el desenlace lamentable si la EPS a la que está afiliado Carmen Edilson no toma una pronta acción con su paciente. La rogativa se da una vez más pidiendo el derecho a la salud, el cual se ha vuelto esquivo para muchos habitantes de la región. Hoy exigimos a la gerente, la doctora María Isabel, que es la encargada de Salud Vida en el norte de Santander, verdaderamente doctora. Creo que ese es un acto de humanidad, luchar por los seres humanos, luchar por la vida de las personas es lo mejor que puede haber y contribuimos con la paz y contribuimos con Dios, porque Dios es padre de misericordia y a él le gustan las buenas obras concedidas para el pueblo. Este tipo de reclamos son frecuentes. La cantidad de empresas prestadoras del servicio que no le cumplen a sus usuarios no cambian de proceder y sigue aumentando el número de pacientes a la espera de un traslado.